hola gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bienvenidos a un nuevo gameplay de Gerson en el cual como estarán viendo vamos a traer y a estrenar de paso la nueva skin de Uther que ha salido del libro de héroes así que bueno vamos a ver cómo nos va con un mazo de tratados limbra así que bueno acá están los tres que tengo la de Ginete que ya la han visto bueno la clásica y me faltan acá un par de pero bueno acá tengo la nueva skin de Uther y bueno el mazo es este no, dorso no, acá bueno llegamos primer día de clase dos esbirros de coste 1 por cero la auxiliar que reduce el coste de los tratos en uno la escoba para embestir lanza plumas un punto de daño más que subito devolvemos este esbirro en la mano es muy bueno molesta bastante el acaparador robamos una carta al ingeniero robamos otra carta mano de adal más 2 más 2 si robamos otra carta esto ya le agregué el murloc que por detener porque hay lleva legendarias llamados pero no las tengo no estamos para gastar por barca no como verán tengo 175 los tratados más uno más uno cuando el esbirro muere vuelve nuestra mano la expedición género que también le agregué para tener otro esbirro en mano manada de sal de salet también otra carta busca verdades también reduce el coste de los tratados trató de justicia más un reducimiento de salud de todos los esbirros enemigos a uno y nos equipó uno uno cuatro lo cual vino bastante bien martillo de naru grito de batalla ponemos un 6 6 con provocar en mesa esta también le agregué yo la alta aire el grito de batalla en vestir robo de vida provocar y escudo divino lo cual vino bastante mal tirión también lo agregué y el tratado de esperanza resta broche salud con 8 8 con escudo divino y provocar así que bueno vamos a ver gente cómo nos va con la nueva skin de usher y vamos a ver ya espero que vaya bien obviamente esperemos 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 que vaya todavía está grabando está grabando correctamente así que bueno vamos a ver cómo nos va ahora ok éste ya tiene el pase de batalla a nivel 50 genial yo lo tengo casi en 45 si no me equivoco si no me equivoco creo que sí por ahí ando muy lejos bueno no hay peores tema que si llega a ser el de revivir me va a secar la cabeza ese mazo porque es aburrido yo posiblemente la skin que saque en ostia legendaria la skin que saque sea la de ilidan porque creo que para el resto ya tengo esquinas entonces posiblemente saque para ilidan bien pues ya que no me hace nada, hacemos esto posiblemente se debe ser de aguantar y después meter, o también de meterte el combo después yo voy a ir bajando de virro y vamos a ir pegando jamás no poder porque en parte es que este es ese deck que aguanta 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 y después te jode bueno ya sepan que se olvide acá si voy a hacer tratado porque si tiene palabras no me lo mata sigue como una nova pero bueno total vuelve la mano tratada no molesta y a ver que juega tenemos esto de ultima ya después podremos tener esto ok vamos a ver como son las interacciones te saludo eh normal nada fuera del otro mundo me impresionas bueno en serio te ajusta esa carta bien ok ya empezamos te doy las gracias la luz te consumirá si crack lo que vos quieras eh le pondríamos a este metemos acaparador metemos ingeniera lo vamos a corta ok y a pasar de hecho no se porque lo sigo esteniendo en español de españa pero bueno ya ya lo esto es lo que yo a ese que quería evitar que es muy pesado que es muy pesado bueno a ver hacemos esto hacemos esto hacemos esto hacemos esto hacemos esto Dobla nuestra mano A ver que no nos bate el 3-2 Genial Acá si ya lo perdemos Y ya empezamos con el ciclito ese Que tiene pesadito La verdad es que ese canto Se me ha hecho jugarlo Es aburrido me parece Porque no podes jugar nada Si bien acá tenemos manos Pero lo vas a revivir Bueno Esa dolia Esa legendaria dolia perderla Esa realidad Estamos muy complicados No, esto no puedo hacer nada A esto no le puede Es aburrido la verdad Porque se empieza a tirar eso Y no Ahora que se va a hacer otra Ahora que se va a hacer otra Porque la verdad es que es tedioso este mazo Hay que andar de jugarlo Ya empezaste a jugar eso y no podes jugar nada Entonces que podes hacer nada Entonces no Vamos a ver Vamos a ver ahora Vemos que no toque un buen matchup Por lo menos Por lo menos Bueno Puede ser agro También se canta A ver A ver, a ver Trata A ver Trata ese si me lo dejo No Ahí peores Ya empezamos No empezamos Bueno A ver Si nos viene algo guay De acá A ver Oh Oh What? Es que ya empezamos así 4 de daño, 5 Ya me deja 19 2 turnos Si, se tiene que traer ese por el hecho de que Molesta A ver A ver, a ver que juega ¿Tanto la pensas? Ok Y va a ir face Si Bueno, el taunt lo bajo El taunt lo bajo Voy a tener que hacer esto Esto acá Esto Y lo que pasa es que quiero sacar Y va a hacer turno Porque creo que más Se podría haber bajado y matarlo Pero No sé Bueno, es Bueno, para tener mano lo hace Nos comemos 6 Y ya estamos 14 vidas Ok Matamos eso Obviamente lo mato Pero Hacemos esto Ah no Porque no me da En serio Me estás diciendo Me di mal Me falta uno de mano Bueno, a ver El turno que viene tengo esto Joder Hijo Y lo va a poder jugar Si Este si Va a doler Va a ver Me defiendo Ahora Pero Y viene bien Porque ahora puedo Buffar estos dos O sea A este Decime que fue el que quedaría bien Entonces Limpiamos a esto Limpiamos a estos dos Y tenemos un poquito De respiro Pero Estamos complicados Bueno, a ver el turno que Si lo voy a tirar un turno más Vuelvo a la partida con eso La va a jugar Obviamente Lo bueno es que ya Quedamos estas dos cartas Así que Eso tampoco me molesta ahora Me viene hecho bien Porque el turno que viene No quería jugar mucho 5 No está mal Porque queda viva No, no queda viva Lo va a matar Me obligo de limpiar Pero No viene mal Porque hacemos Así Hacemos así Lo que pasa es que No quiero perder eso Pero bueno Lo voy a tener que perder Hacemos así Y 5 El turno que viene Ya me curo Lo cual está bastante bien Y dejo un taunt Lindo En mesa Complicado de bajar Las cartas Muy peligrosas Ya las jugo Los zancudos Ya las jugo En este momento No molesta Se pasa por ahí No tengo drama Roba dos cartas Más Pero bueno Vivimos Que es lo importante Y hasta podría Hacer una Media locura A ver Con este tengo que Traear este Este acá Este acá Queda vivo O Esto es seguro Y bueno Esto sí Y listo Pasamos turno Y ahora Tenemos un poco Más de vida Pero Bueno Sigue siendo complicado Pero bueno Tenemos un 8-8 Ya no había forma Ahí que pasa Pero bueno Che ganó Al fin Lo pasamos mal Pero bueno Así que nada gente Espero que les haya gustado El gameplay La primera partida Era aburrida Sinceramente Jugarla Ya no había caso Ahí No había forma Está por lo menos Un poquito más movida Y está Complicada Pero bueno Nos vino justo El tratado ese Y ganamos Así que nada Espero que les haya gustado Si les gustó Dejen su me gusta Suscríbanse al canal Comenten en la caja de comentarios Si quieren comentar De algún mazo Que pueda traer O de algún video Que quieran en específico Comenten lo que quieran No hay problema Yo siempre les estoy respondiendo Y poquito más gente Espero que les haya gustado Y nos vemos En la próxima Chau chau